Música Cientos de familias acudieron a la 39ª edición de la tradicional Kermés del DIF 2014, que se realizó este domingo en las instalaciones del Parque Zoológico Benito Juárez de Morelia. Música En punto de las 9 horas inició la Kermés, en la que se instalaron 197 puestos, en los que participaron municipios, dependencias estatales y federales, además de asociaciones. Al arribar al gobernador del estado, Fausto Vallejo Figueroa, y su esposa Patricia Mora de Vallejo, presidenta del sistema DIF Michoacán, pasaron a taquilla donde compraron sus boletos de entrada e ingresaron a las instalaciones del parque. Minutos después, se llevó a cabo el corte de listón para declarar inaugurado el evento. Una, a las dos, y a las tres. Posteriormente, el mandatario acompañado por funcionarios estatales y el alcalde de Morelia, Wilfrido Lázaro, realizaron un recorrido por los puestos, en donde se expedía una amplia variedad de platillos y bebidas tradicionales de Michoacán. Los recursos recaudados este año se destinarán a la construcción de la casa hogar para niños de 6 a 12 años 11 meses, por lo que además de aportar a esta importante causa, las familias asistentes pudieron pasar un día de sana diversión y contribuir al desarrollo de los niños michoacanos desprotegidos. Los asistentes, además de degustar sabrosos platillos y refrescantes bebidas, pudieron disfrutar de diversas manifestaciones artísticas que se presentaron y acudir a la Tómbola del DIF, en la que podían obtener regalos como televisores, licuadoras y diversos enseres domésticos y artículos de uso penal. Para Cuasar TV, Andrea Fernández.